Creo que Ítaca acaba de darle un golpe a la mesa. Y creo que voy a repetir esa frase. En realidad esto empieza hace como un par de meses, quizás algo más. Espera, Diego. ¿Puede ser que Ítaca esté compinchada con las compañías de apuestas? Voy a usurparte una sección. Adelante. Tengo una anécdota que contar. Ojalá sea una anécdota con 20 euros. No, pero ha podido salir más cara. Digamos que es una anécdota en la que me he visto forzado a realizar una actividad que me gustaría calificar como parkour involuntario. Yo estaba en el pueblo. Bueno, no voy a hacer la historia más larga de lo que necesitas ser, ¿vale? Tú sabrás esta historia, tío. Yo estaba en el pueblo, estaba recogiendo las cosas para marcharme a Madrid. Cerré todas las ventanas y bajé todas las persianas. ¿Puedo hacer un inciso? Dime. ¿Puedo hacer un inciso? Las cosas que tienes que llevarte a Madrid eran tus sueños y esperanzas por esperar en esa ciudad tan grande de la que te habían hablado tus amigos. Y luego salía Miguel de Libes firmando tu libro. Esto ocurrió la semana pasada. No, hace dos semanas. O sea, esto ocurrió en el puente del Día de la Hispanidad, ¿vale? Aquella vez que me fui al pueblo y gloriosamente olvidé el micrófono en Madrid. Yo estaba recogiendo para irme. Cerré todas las ventanas. Detalle importante. Fui a una sala que hay en la parte, en la planta de arriba, que antes era una terraza, pero no. Ahora no es una terraza porque la han cerrado porque dijeron si hay un jardín grande, ¿para qué queremos una terraza? ¿Por qué digo que es una terraza? Porque aún tiene la puerta que tenía cuando era una terraza abierta al exterior. Lo cual quiere decir que solo se puede abrir desde dentro de la casa. Y si la queréis abrir desde la terraza, tenéis que usar una llave. Que nadie sabe dónde está desde hace años. El caso es que yo entré ahí, fui a cerrar las ventanas de esa terraza para cerrarlo todo y marcharme. Y vi que había un montón de moscas. Mi madre me había advertido sobre esto. Así que hice lo que ella me dijo, que fue echarle flus-flus a las moscas. Empezaron a revolotear porque no estaban contentas con la situación. Entonces, ¿qué hice? Claro, es lo que tiene. ¿Qué haces tú cuando tienes un montón de moscas revoloteando en solo una habitación de la casa? ¿Prenderle fuego? No, eso sí son arañas voladoras. Efectivamente, cerré la puerta. Entonces, lo gracioso es que estaba con Itaca, con mi perra, y la puerta es de cristal. Por tanto, ella me estaba viendo en todo momento, pero ella estaba al otro lado de la puerta. Y yo pensando, vale, ahora... Si empieza la nueva temporada de Frank en la jungla, ¿no? Mi perra mirándome en todo momento, como yo empezaba a darme cuenta de la situación, poco a poco. La puerta es de cristal, o sea, que la podía romper, pero eso es caro y peligroso teniendo en cuenta que hay un perro al otro lado. Y me has tenido en cuenta que te ibas a ir del pueblo y ibas a dejar una... No, pero a ver, lo bueno es que la terraza está cerrada, o sea, es como una puerta entre una habitación y otra. O sea, que se rompa no da acceso a... ¿sabes? Entonces, si la terraza hubiese estado abierta, yo no hubiese pasado a la terraza para cerrar las ventanas y nada de esto hubiera ocurrido. Pero el asunto es que mi plan A fue intentar que Itaca abriese la puerta desde el otro lado. Es un picaporte como... no es un picaporte normal, es como una ruedecita que giras, entonces es viable que un perro lo pueda abrir. ¿Cómo? O sea, es como... Yo pensaba que ibas a decir, no es un picaporte normal de los que giran, sino de estos que son como un ganchito que puedes... No, o sea, lo que me refiero es que no es como una manilla que tú coges, sino que es como un dial para ajustar el volumen de una radio antigua de un coche. ¿Y tú crees que un perro puede hacer eso mejor que un perro? Mi idea era que ella se apoyase sobre uno de los lados y lo venciese. O sea, lo único que hay que hacer es... O sea, está en posición horizontal, solo tienes que subirlo y ya está, la puerta está abierta. Entonces, mi idea era que mi perra se apoyase en eso y lo girase. A ver, no tenía muchas más opciones, ¿vale? Esa era la idea, pero intenté hacer que mi perra se pusiera de pie y se apoyase contra la puerta y eso lo conseguí, porque como ella me podía ver a través del cristal, me podía oír. Pues bueno, me hizo caso, está bien entrenada, no por presumir, pero mi perra está muy bien entrenada, ¿vale? Y conseguí que lo hiciera, pero no llegaba a abrir la puerta, no llegaba de altura. Supongo que si se hubiese estirado podría haberlo conseguido porque le faltaba muy poquito, pero ella no estaba entendiendo la situación, así que no podía tomar esa decisión. Romper la puerta era el plan D, ¿de Diego? D de destrozo. D de destrozo, muy bien nombrado, Rubén. El plan B era, como antiguamente eso era una puerta que daba al exterior y era de cristal, pues tenía una persiana y seguía ahí la chapita que hay para tapar el hueco de la persiana. Entonces mi plan B fue desclavar esa chapa, pasar la mano por encima de la puerta, pero ahí es donde me di cuenta de que no era viable, porque yo tengo los brazos largos, pero no tan largos como para pasar por encima de una puerta y volver a bajar por el otro lado de la puerta hasta abrir la puerta que el picaporte estaba como a la altura de la cintura. No tengo el brazo tan largo, ahora que lo pienso podría haber utilizado algún palo o algo, pero bueno. Así que el plan por el que acabé optando fue el plan C, que fue salir por la ventana, andar por el tejado unos pasos. No podía entrar por ninguna otra ventana porque estaban todas cerradas ya. Y aquí es donde viene mi momento Indiana Jones, mi momento de parkour involuntario. Y es que tuve que saltar desde un piso de altura, un poco más, si cuentas la altura del tejado. No sé, dos metros y medio, como mucho tres de altura. Pero es más de lo que yo estoy acostumbrado a hacer en la vida diaria, como es lógico. Entonces, con decirte que me duele la espalda, y esto fue como el día 14 o 15 de octubre. Como no estoy acostumbrado a saltar, pues debe ser que no puse bien las piernas o algo, y me hice un poco de daño en la espalda. Y luego recordé que mi perra estaba encerrada en casa, así que bueno, ya me levanté y abrí la puerta y todo normal. Pero suerte que la puerta de fuera estaba abierta, también te digo. Ya, también te digo. Porque si no me hubiese visto fuera de mi casa, sin llaves porque estaban dentro, sin móvil porque estaba en mi cuarto. Y sin perra. Y con la perra encerrada dentro. Hubiese sido una situación un poco extraña. A ver, supongo que podría haber salido... El candado del jardín estaba echado, así que tendría que haber saltado mi propia valla desde dentro hacia afuera. Para salir y hablar con algún vecino, que no hay muchos porque se van todos cuando acaba el verano, pero alguno habría encontrado, y decirles, llame a un cerrajero, por favor. No sé. Pero bueno, esa es mi historia. Es el momento, señor. Es el momento. Llame al cerrajero. Y yo tengo una pregunta acerca de esto. ¿Qué opina la perra? No te imaginas cuánto me gustaría saberlo. De hecho, está... Imagino a la perra mirándote y diciendo, esto lo hago yo todos los días. A ver, saltar tres metros no lo hace ella todos los días. Saltar dos veces su altura... Sí, probablemente. A ver, pero que la perra estaba bien. Y además no se la veía nerviosa, tampoco. Estaba confusa. Pero tampoco se la veía nerviosa, o sea, tampoco... Suficiente, quiero decir. Ya, pero en tu cabeza estás diciendo mi perra. No sé. No me acuerdo, francamente. Pero hay miles y miles de ejemplos tan o más bestias como este. Quiero decir, los casos más comunes te van desde el KFC con el Japón. ¿Esto lo cuente ya en el primer episodio? No, pero me llama la atención que el primer ejemplo que ponga sea el KGB, pero bueno. No, KFC, KFC. Quiero hablar de frases para definir que eres muy madrileño. No me refiero a... Es que mazo, es que me renta mazo, tía. Sino a... Frases para expresar. Claro, frases... No frases para... Muy bonitas que podríamos popularizar entre nuestros oyentes para decir soy de barrio. Hombre, yo sé que a ti te gusta mucho decir como espinete. Soy de barrio como espinete. Pero no conozco más. Y el otro día... Encontré la frase... Soy más de Madrid que una barra del metro. ¿Una barra del metro? Donde pones la mano para no caerte. Eso no se llama barra del metro. Eso se llama asidero. Qué pedante me acabo de sonar a mí ahora mismo, ¿verdad? Soy de barrio como el asidero del metro. La verdad es que no suena muy de barrio. Es que claro, ya no suena de barrio, tío. Suena de barrio, pero de barrio bien. Y eso no son barrios, ¿sabes? Salamanca también es un barrio, ¿vale? Tienes que buscar una frase. O sea, intenta compasar... Soy más de barrio que los bocadillos de calamares. De la plaza mayor. Claro, o sea, pero eso no es de barrio. Eso es soy más de Madrid, en todo caso. Bueno, vale. Vale. Vale, esto sería soy más de Madrid. O sea, sería soy más de Madrid que objeto genérico de lugar genérico de Madrid. Exacto. Soy más de Madrid que el agua de grifo... De todo Madrid. De todo... Del canal de Isabel Segunda. Soy más de Madrid que el canal de Isabel Segunda, directamente. Exacto. Venga, vamos, siguiente. Soy más de barrio que el chino que trabaja 17 horas diarias para servirme pipas. Pero es... En mi calle. ¿De barrio o de Madrid? Bueno, no, estás de barrio. Está dicho que es de barrio. Rubén, deja claras las variables, por favor. Vale, vale, la variable... Vamos a decir que soy más de la que indica si es barrio o Madrid es la X, ¿vale? Soy más de Madrid que el cercanías tardando 13 minutos. Ahí está, muy bien. Eh, 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 si yo cuando me pongo... Soy más de Madrid que subirme al coche de un yonki para ir a la cañada real. Rubén siempre yendo a lo family friendly, a hacerme la edición muy fácil. Ay, quédate quieto, cucaracha, te vamos a trabajar. En fin, eh... Maravilla. Se acabaron tus fichurías en los tacos de la escuela. Track Corner, la esquina del camión. En fin, perdón, no quiero hacer esto, un podcast sobre la geografía de Florida. Había entendido Crack Corner. Y claro, cambiaba bastante el significado. Recuerdo una review de un tío que yo sigo que es un tío que se dedica a restaurar coches. Que el tío dijo, aquí tenéis mi Amazon por si queréis la típica lista de compras de Amazon que le puedes regalar algo si quieres. Y además pues podías ver su perfil en Amazon y por tanto ver las cosas que ha hecho review. Y el tío era una de esas personas que se dedicaba a hacer reviews en plan, mona, esto va a ayudar a alguien, así que es buena idea ponerse a hacerlo. Y había comentado un lubricante. ¿De qué tipo? Era un lubricante... Vale, ya sé de qué tipo. Vale, continúa. Sí, 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 continúa. Vale, voy a... Te juro que no he encontrado... Los llevo buscando un rato. No he encontrado el comentario original, ¿vale? Voy a hablar de memoria. Es verdad que ya habéis... Me estás diciendo que mientras grabamos el podcast has estado buscando lubricantes en Amazon. He estado buscando lubricante, el nombre del tío y tamaño grande. Alguien en el FBI que esté mirando mi red va a estar un poco asustado. El caso. El tío era un bote de lubricante de 3 litros o así, pero lubricante íntimo. Madre mía. O sea, muchas expectativas de gastarlos. Ese tío iba a armar una fiesta grande, ¿no? O sea, 3 litros es una barbaridad. Y me invitaría al Fari. Ahí a todo lo... A Bertín Osborne. Acaso que la review era... El mejor lubricante íntimo calidad-precio. Sobre todo teniendo en cuenta el volumen que tiene. Ok. Y esa es la review. ¿Has construido tanto hype para eso, tío? Y a mí me lo ha vendido. O sea, a mí me lo ha vendido en ese momento. Es verdad que no lo compré porque 20 euros en lubricante para una persona que no trabajaba en ese momento. Pues quizás no era lo que más deseaba hacer en su vida. Es verdad que le busqué... Cuando lo vi, empecé a buscarle usos. En plan, bueno, pero claro. Si tengo esto, pues ya... Lo puedo usar para la bici también. Claro. Ya que está, pues mira, el volante me iba un poco raro el otro día. Pues lo puedo engrasar. Oye, lo de Ricky Martin y la mermelada es verdad. Es que no pillo el lore de ese meme. Este episodio no se acaba nunca. O sea, y es bueno. O sea, no me estoy quejando. Esto es maravilloso. No, es un mito. Fue un bulo. ¿Pero cómo sabes que es un mito? Porque no ocurrió nunca. O sea, mira, te seré honesto. La principal razón por la que digo que es un mito es porque estuve viendo un programa en la tele en la que explicaban el fenómeno de... Detenidamente cómo usar la mermelada y el perro. Explicaban, ves, por eso un perro nunca haría eso. No. Explicaban detenido. O sea, explicaban el fenómeno de noticias falsas en internet y todo este tipo de cosas. Y hablaban de, en general, el concepto de bulos y chismes falsos que se extienden y demás. Y un ejemplo que utilizaron porque es muy famoso aquí en España es el asunto de Ricky Martin en Sorpresa, Sorpresa. Y una niña con... o una chavala con su perro y mermelada y cosas que nadie va a mencionar. O sea, toda la referencia que tengo de eso es que en ese programa dijeron que era mentira. Así que imagino que será mentira. Pero luego miré por internet y hay más sitios diciendo el gran bulo de Ricky Martin y la mermelada. Así que bueno. El caso es que es mentira. Es un bulo. Vale, me has dejado un poco confuso. ¿Dónde quieres ir? Es que pensé que habías abierto la página de Wikipedia de algún famoso que se llamase como yo. ¡Oh! Mira, yo solamente iba a hacer preguntas hasta encontrar algo gracioso que decir. A ver, Diego... Diego... Venga, un perfil de LinkedIn me vale de puta madre. A ver, aquí me pone que tienes la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada. ¿Cuándo fuiste a Granada, por cierto? Hace un par de años. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue estudiar en un lugar fuera de tu entorno? Brillante. Una ciudad preciosa. Con una gente magnífica. Y bueno... Tengo muy buenos recuerdos. ¿Es verdad que también hiciste una diplomatura en Marketing Internacional en Irlanda? Exactamente, sí. ¿Y cómo te fue? Después de ir a Granada, al año siguiente, fui a Irlanda y en un año ya lo tenía todo. Sí, es verdad que mucha gente opina de ti que eres una persona increíblemente inteligente, ¿verdad? Sí. Yo creo que soy el nuevo Pablo Casado. La cosa es, tú te centras más... ¿Has oído un ruido? Eso ha sido súper de Halloween, pero quiero decir, ¿se ha oído en el micrófono? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que también habrá algún ruido en mi micrófono, así que... No sé, es lo que tiene la noche de Halloween, que hay ruidos en la calle, pero... Sí, porque encima, encima, el arroz blanco, vosotros, tú que arroz usas en casa. Es curioso porque hace poco estuve hablando de esto, no sé muy bien por qué. En mi casa se utiliza el arroz, que creo que es más estándar en España, que es el arroz bomba. ¿Ves? ¿Ves? Es que sois horribles. Sois seres... El de la paella, tío. ¿Qué más da? Es que el de la paella está para la paella, para que coja el saborcito, pero a que seguro que te lo has comido blanco. A que lo comes blanco, cabrón. Claro. Pero relajate. Es que es una aberración. Es una aberración. No, 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 no. Que no pasa nada. No, Diego, no. Rubén. No, es que no, no puede ser, Diego. Es que no puede ser. Que no pasa nada. También he comido arroz de este finito pequeñito que ponen en los restaurantes chinos. Ah, es de los chinos. Esa es insultante a toda la cultura de América Latina. Ahí de repente los chinos. No, oye, digo que lo ponen en restaurantes chinos. No digo que no lo pongan en más sitios. Ah, no, no, no. Al fin y al cabo, el arroz, ¿de dónde viene? Quiero decirte, a ver, a ver si es que ahora vosotros inventasteis el arroz. No me fastidies. Oye, Rubén. No, ¿y las naranjas de dónde vienen, Diego? Diego, ¿de dónde vienen las naranjas, Diego? De Marruecos. Ah, ¿y por qué decimos naranjas de Valencia, Diego? ¿Por qué decimos paella de Valencia? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Igual que decimos chocolate suizo y el chocolate viene de América. Después de esta performance que he realizado con mi cuerpo, mi voz y mi vilipendio, espero que hayas entendido el problema que hay con los doblajes. En realidad, todos queremos lo mismo. Un doblaje de calidad que sea entendible y, sobre todo, que no pierda la esencia de la obra original. Correcto. Pero enfrentándonos entre nosotros, solo conseguimos que es un peor. Eso sí. Así que... El único momento en el que puedo decir que un doblaje es mejor que el otro es en la única serie en la que he podido comprobar ambos doblajes y también la versión original, que es con la serie The Office. Es la única referencia que tengo. Y ambos doblajes al español son horribles. Pero el español de España es un poquito más horrible que el latino. El latino, por lo menos, mantiene un poco la gracia en las bromas. El español no. A mí me parece que el anime en general lo doblan mejor los latinos. El anime. No tengo experiencia en ese campo. Primero porque ellos no se esfuerzan en ponerle un nombre apropiado para que se emite en su país. O sea, ellos no llamaron a Capitán Tsubasa Oliver. Eso es lo primero. Sí, en el doblaje español hay mucha tendencia a españolizar. Pero ellos intentan respetarlo, ¿no? Quizás también es porque, como está Estados Unidos ahí arriba y al final todos tenemos un primo. Sí, les cuesta menos. Eso es un tema bastante curioso, sí. Claro, y el japonés. Es que yo creo que es un crisol de culturas. Es un crisol de culturas. Nuestro sponsor de hoy es Don Pepe y los globos. Quiero hacerte una pregunta muy rápida. Dime. ¿Qué llevas en los bolsillos? Nada. Vale. ¿Qué llevas habitualmente en los bolsillos cuando sales de casa? Ah, mira, este tema es interesante, sí. Claro, porque vamos a llamarlo... O sea, no sé si sabéis que los juegos de rol y demás que puedes llevar armadura, a las armaduras que te equipes se llaman build, ¿no? Como, pues mira, me he puesto esta espada del año más 15 porque con el brazo de guanterete de fuerza más 3 se multiplica y claro, eso... La parte de la audiencia que no estéis ahora mismo entendiendo mucho, yo estoy con vosotros, ¿vale? Mi build personal es... Por sí izquierdo. Llaves del local donde trabajo. Izquierdo, delantero. Sí, sí, nadie se siente encima de sus llaves, Diego. Tres tipos de llaves distintas, las de mi casa, las de mi coche y las del local. Las monedas, ahí mismo desperdigadas. ¿Dónde llevas el móvil? A la derecha llevo el móvil totalmente solo y en uno de los del culo, depende del día, llevo la cartera. ¿Y en el delantero derecho no hay nada más? Nada más. ¿Y cartera atrás? Vale. Atrás, en el culo. Vale. Imagino... ¿Qué cojones ha sido eso? Ya, ya, corto un momento. Eso lo vamos a dejar. Ya, todos sabéis que soy de creador de sonidos para películas de acción, de ciencia ficción. Esta es una de las que hice para Jurassic Park, la 2, la que todavía no ha salido. Lo has metido para hacer un poco de autopromo, para ver si a alguien le interesa tu trabajo. A ver si me lleva broncando la resistencia. Ya sabéis, si estáis interesados en efectos especiales tigre, ya sabéis dónde tenéis que acudir. Arroba sinapsispodcast. Efectos especiales tigre, los que más rugen. Vale. Imagino que... Volviendo al tema de los bolsillos, que es fascinante. Imagino que no llevas auriculares encima habitualmente. Es que voy en coche, digo. Vale, pero digo yo que en algún momento de tu vida saldrás de tu casa para no coger el coche. Es que el trayecto es tan corto que no me merece llevar casas. Otro sonido... Turbio. ¿Lo has oído? Eso lo he escuchado más de fondo. Este es el aerodáctilo, que me ha salido muy bien. Claro, como está arriba, se oye un poco menos. Se oye a lo lejos. Para sintetizarlo hemos utilizado crías de... De bogavante, colgadas de una cornisa para que las gaviotas se pelearan por ellas. Claro, siempre protegiendo a las crías de bogavante para que no muriesen. Porque ya sabes que nunca hacemos nada de este tema. Siempre poniendo una pantalla protectora. Pero el sonido... Ahí lo habéis oído, es totalmente nítido. No lo puedo repetir, es irrepetible. Pero ahí está. Estoy compartiendo podcast con una persona que no valora el arroz blanco, como tiene que valorarse, que lo come redondo el arroz blanco, redondo. Eso es meterte un poquito de bebé en la boca sin batir. Comida de enfermos. Bomba. Ah, vale, vale. El arroz blanco hervido solo blanco es lo mismo que ir al hospital a pedir el bebé en el día porque te encanta. Pero no te lo comes así sin más. Le echas tomatito o carne o verdurita. Tú pon lo peor, tú pon lo peor. Le puedes echar mayonesa y ketchup, yo qué sé. Este episodio está patrocinado por Alberto Chicote. De hecho, creo recordar que Chicote selecciona a sus camareros a gente sin experiencia. En plan, no te busca el típico tío ultra formado en cama en el sector servicios, sino que dice, tú chaval, me mola tu rollo, eres un tío puta madre. Te voy a decir, tú chaval, te voy a formar. Él habla así. Sí. Ya sabes, como Chicote es de barrio totalmente. Como espinete. Y como espinete. Como una barra de metro. Soy más de barrio que Alberto Chicote. Lo voy a guardar como frase. Dentro de poco va a venir Xi Jinping, que es el presidente de China. Sí. Lo sabías, ¿verdad? No, no lo sabía, pero bueno, sabía quién era él, por lo menos. Vale. Pues el gobierno de España ha decidido que esta llegada interrumpe el trabajo de una persona honrada, que seguramente hayas visto más de una vez, a la cual puede ofender directamente la existencia, su mera existencia, a Xi Jinping, el hombre que se disfraza de Winnie the Pooh en la Plaza Mayor. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Todo comienza en 2013, cuando el presidente chino realiza su primera visita a Estados Unidos con Obama. Y hay una foto en la cual el presidente Xi Jinping anda de forma normal junto a Obama, también de forma muy normal. Y esta foto fue usada por la gente que va en contra de él en China, comparándola con la foto de Winnie the Pooh caminando con Tiger. Sí. Habrá un link por ahí, seguro. Y esta foto fue censurada por el gobierno chino. Pero claro, la cosa es que no todo acaba ahí, sino que ya se deja como símbolo de broma, burlesco, hacia Xi Jinping el hecho de usar a Winnie the Pooh por su brutal parecido con esta persona. Y hay otra foto en la cual sale él, asomado por el techo solar de un coche, junto a otra foto muy parecida de Winnie the Pooh, asomado al techo solar de un coche. Esto se censura y la alegación que hacen los censores chinos es que no quieren que este querido personaje infantil se convierta en un eufemismo constante para Xi Jinping. No quieren que tú estés en una zona de... Imagínate, estás hablando con tu hijo, le pones Winnie the Pooh y el niño grita ¡XI JINPING! Sí, entiendo lo que quieren decir, pero quiero decir, si lo que querían era proteger a Winnie the Pooh no lo han hecho muy bien, porque han prohibido a Winnie the Pooh en China. Quiero decir, Winnie the Pooh como personaje, como película, como saga, como universo, Winnie the Pooh está prohibido en China. No solo los memes. Si no estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado, pero... No sé, no sé, no sé. Es lo que tenía entendido. Mira, hoy estaba... Antes de que viniese, estaba haciendo un 2 y... ¿Sabes lo que es un 2, no? No, no sé lo que es un 2. ¿Es un juego? No. Es... ¿Sabes el chiste? Es que no sé si esto... Es el chiste de... Hija, cuando vayas a hacer de vientre, dímelo. Entonces la niña va y dice ¡Mamá! ¿Qué voy a cagar? Y de paso a hacer de vientre. Y, no, pues la forma que tengo yo de decir educadamente 1 o 2 es 1 o 2. Correcto. Como en inglés se dice number one y number two para hacer pis o hacer caca. Ah, que es algo de inglés. Ah, pues lo voy a dejar. Sí, en inglés yo lo he escuchado alguna vez. En plan, sobre todo para niños y cosas así. Y como... Ah, pues adiós. Diré algo hispánico de verdad, como Manolete y... Aguas mayores y aguas menores, que es lo que se ha dicho toda la vida. Bueno, eh... A ver, tema del roscón. Tema roscón. A ver, volviendo al tema, el 6 de enero, que es cuando... Es la noche después de que hayan venido los reyes. Que se supone que llegaron como dos semanas más tarde del nacimiento de Jesús, pero todavía seguían en el pesebre. Es un poco inverosímil, pero bueno. En fin. A ver, Diego, tú es que nunca has visto cómo es tener un niño recién nacido. Que eso es un liazo. Pero en un pesebre. Quiero decir, tienes el niño en el pesebre y luego te vas a una casa y ya allí lo cuidas. Pero no te quedas en el pesebre. Y Pelayo tenía 300 hombres contra 30.000 del ejército musulmán y venció. Y a mí que me cuentas. La historia la escriben los que ganan. Me encanta cuando sacas un tema que no tiene nada que ver, lo dices con tanta convicción que es como si fuera un argumento de verdad. No, claro. No es un argumento, sino que es un ejemplo. Quiero decir, la historia la escriben los que ganan, no los que están ahí... ¿Qué tiene eso que ver con los pesebres? Yo no creo que un tipo que murió crucificado se pueda decir que ganó. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No queremos meternos... Hostia. Yo también prefiero morir crucificado y que mi nombre sea de los más conocidos a nivel mundial. Yo soy parte de la cultura que ya no es ni cultura elemental. Yo soy la cultura que te viene de serie. El prechip. Joder, yo lo pagaría, ¿eh? No sé si estoy de acuerdo contigo yo ahí. Creo que ahí tenemos visiones distintas. Rubén Tigre. Ah, sí. El del tigrismo. Joder. Al final se va a convertir en algo de verdad. No sé si estoy yo de acuerdo ahí. Yo creo que soy más de... Prefiero vivir 100 años y que nadie me recuerde a vivir 99 y que me recuerden, no sé. Bueno, pero por eso mismo somos diferentes, ¿no? Quiero decir. Ya bueno, eso es lo que da la gracia al podcast. Dentro del hueco, por dentro del roscón, cabe una cara humana fácilmente. O sea, es un bollo grande. O sea, la tuya quizás, pero la mía no creo. Creo que la tuya y la mía tienen más o menos el mismo alto. A lo mejor la mía es más estrecha, pero... Claro, la tuya es mucho más estrecha. O sea, los dos estamos en los dos límites. Pero el radio es el mismo. El radio que harían nuestros rostros al girar sobre su eje sería el mismo. Es que soy muy cabezón, en realidad, ¿eh? Lo disimulo mucho con el pelo, pero... Me hace mucha gracia la pera conferencia. Es un nombre que me hace mucha gracia. También tiene una historia como la del Michel Gordo. Y es una pera que cuando la crisis de Estados Unidos, cuando el crack del 29, lo que hacían era poner una pera en la empresa, en medio de la sala, una pera. Y que era de la variedad pera conferencia. Ya sabes que se ponen oscuras muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Y eso era el tiempo que tenían para cerrar las cosas e irse. Y claro, ya se le quedó el nombre pera conferencia. Caray. Sabes que todo esto es mentira, ¿no? Lo estaba pensando seriamente. Estaba como en un 60-40. Que nadie diga esto en clase, por favor. Que nadie se presente a la chica bióloga diciéndole ¿Sabías que la pera conferencia? Siguiente feedback. Seguimos con feedback. Me compró un jamón. Rubén se ha comprado un jamón. Ha cumplido su sueño. El sueño de mi jamón es realmente bonita. Hay que comer. La vida es así. Hay que comer. Tengo que comprarme ofertas porque vivo de ofertas. Soy un estudiante. Hay que disfrutar la vida, Rubén. Y apareció una oferta de un jamón a 25 euros. ¿Qué me dices? ¿Pero un jamón bueno? ¿O de esos que no te gustan? A ver, son 25 euros, Diego. No le puedes... Ya bueno, pero que a lo mejor el precio original era en 250, no sé. ¿Y por qué le han bajado a 25? No sé, hay veces que la vida te sonríe, Rubén. A lo mejor era un jamón de wish.com. El otro día estaba en Carrefour con mi primo buscando el jamonero y vi un jamón que ponía 29 euros y dije, hostia, pero si esto es etiqueta verde. Esto, hostia, esto ya está bueno, eh. 29 euros. Esto es una ganga. Esto, esto... Y cuando estaba a punto, a punto de descolgarlo, me fijé de que alguien había puesto la grapa de la pegatina que lo pegaba a la cuerda justo encima del 1. Entonces era 129. Pero él me había grabado de una forma tan precisa que no se veía el 100. Qué lástima. Pero bueno, pero luego vi... Pero lo compraste igual. No, vi un jamón barato. 25 euros. O sea, bueno. Este jamón no es el que te comerías para degustarlo. Yo me he conformado con sugerir un surtido de embutidos ibéricos para mi cumpleaños. Y a lo mejor llega, a lo mejor no. Es todo lo que tengo de jamón. Una esperanza. ¿Has sugerido una tabla de embutidos ibéricos? De jamón, sobre todo, pero con algo de chorizo y cosas así que he visto en Amazon. En la sección esta de Amazon que venden comida. Pero lo has sugerido. Lo he sugerido, en plan... O sea, tú en tu casa tienes un buzón que pone buzón de sugerencia. ¿Has cogido un papel? ¿Has ido a tu guardia? ¿Has dicho...? No, a ver, yo he dicho... Muy... Muy queridos padres. Les recuerdo que el próximo día... En estas fechas tan señaladas me llena de orgullo y satisfacción. No, a ver... Simplemente... Pues he dejado caer de estas cosas que dejas caer, ¿no? En plan... Todos sabemos que falta un mes para mi cumpleaños. Menos. Y bueno, dices... ¿Verdad? Un jamón. De hecho, hay veces que mi madre directamente a sus hijos nos pregunta ¿Qué queréis para vuestro cumpleaños? Decídmelo, por favor. Espera, espera, espera. ¿Qué has dicho? Que nuestra madre a veces nos pregunta directamente qué queremos. de regalo. Espera, 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 espera. Me acabas de f***ar la mente. ¿Tienes hermanos? Eh... Sí, no sabías que tenía hermanos. ¿Pero voy en serio? ¿Que sí? O sea, esto no es una broma para amenizar el podcast porque nos ha quedado muy... Parezco el tipo de persona que contaría de broma que tiene hermanos. Es una broma un poco extraña. Pero son son hermanos biológicos. O sea, no es gente que es de tu barrio con la que una vez asaltasteis un tren y los llamáis bros y tal. Hablemos del tema de parejas. ¿No te parece que la Navidad es una época que vivir en pareja? Venga, hablemos de tema de pareja. Venga, Diego, hablemos del tema de pareja porque yo tengo novia y tú no. Venga, hablemos de tema... Venga, Rubén, me parece genial. ¿No te parece que es una época en la que te pide el cuerpo tener pareja? Creo que eso me pasa todo el año pero ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque el otro día descubrí que tenías dos aplicaciones para ligar instaladas y considerabas que era una la fácil la... Ahí liga cualquiera. Tú tiras un pescado al mar y se lo va a comer un tiburón. Y el otro era como más difícil, como más... No sé si esto es un tema muy navideño si te digo la verdad pero... A ver, a mí me parece que la Navidad te exige tener pareja. O sea, no te exige porque no te va a dejar fuera tu madre si no traes una persona con la que estás, ¿no? Pero sé que te pide, ¿no? El cuerpo te pide Navidad, besos, abrazos, cariñitos, besarte debajo de... ¿Cómo se llama esa planta? ¿Muérdago? Muérdago. ¿Mandrágora? Pitágoras. Anaximenes. ¿Leónidas? En el caso te quiero proponer que busques activamente pareja para antes de que acaben las Navidades. Tú estás loco. Sí que es difícil. Sé que tampoco lo ibas a hacer esperando demasiado, ¿no? Pero quiero que la próxima vez que te den match o like o como se llame esas cosas que hacen los jóvenes, quiero que abras la conversación diciendo necesito pareja para Navidad. Es para un podcast. ¿Es para un podcast? Lo veo. Muchas gracias por escuchar y adiós. ¿Tienes algo que decir, Rubén? Sí. Ramiro Folla, única buena noticia local. ¿Cómo? No estoy seguro de si he entendido bien lo que has dicho, pero... Periódico de la región. Ramiro Folla, única buena noticia local. A piloto a Orenzano fue tercero en la categoría de iniciación en el extremo Mesego, evento que cumplió la sexta edición. Pero claro, el nombre del piloto es Ramiro Folla, no pienséis mal. Me encanta, me encanta. Ay, Dios mío, me encanta. Es que Ramiro Folla... Va a rivalizar con tu predicador con... O sea, por el puesto de intro del episodio. Oh, no. Si alguna vez no habéis sabido en qué país vivís o si alguna vez habéis tenido que saltar desde más de un metro de altura. Si tenéis perro o si alguna vez os ha dolido de la espalda mientras conducíais, no sé. ¿Sabéis que tenéis nuestro... ¿Eh? ¿En qué situación de tu vida has caído varias veces desde un primero? Si queréis conocer esta historia, por favor, escuchad el capítulo 14. Esto es como ASMR pero muchísimo más violento. Esto me está desmarañando el cerebro por dentro. En fin. Lo hacen algunos anuncios de estos que te salen en plan pop-ups. Que lo cuento en el siguiente episodio igual. No, no, que no he grabado desde que dije hasta luego. Hasta ahora no lo he grabado. Ah, no sé lo que hemos dicho. Bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Córtalo bien porque según cómo lo cortes hay gente que nos quiere oír y gente que no. Y bueno, ya corto, corto ya, corto ya. Esto se está alargando. Esto se está alargando. En fin, gracias por escuchar y adiós. Adiós.